Ya me voy a Puradingo Mirarme el corazón y pedirle a la mamita que me dé tu bendición Ya me voy a Puradingo, Paco, Toca, Ela y Pue Y un ramito de oraciones a la Virgen rezaré Con tapeque de ilusiones, aromao de cuñapé Buscaré pa' mi cambinga y a su amor me amarraré Un tapio sí y un curucucí Por el tararaki me acompañarán Madrugare de mañanita llegaré Virgencita de Cotocada nos pasida nos ve Un tapio sí y un curucucí Por el tararaki me acompañarán Madrugare de mañanita llegaré Virgencita de Cotocada nos pasida nos ve Ya me voy a Puradingo, Paco, Toca, Ela y Pue A picotar en domingo, majadito me la autoburé Me quedaré pa' la fiesta pa' alegrarme el corazón Y pedirle a la mamita que me dé tu bendición Ya me voy a Puradingo, Paco, Toca, Ela y Pue Y un ramito de oraciones a la Virgen rezaré Con tapeque de ilusiones, aromao de cuñapé Buscaré pa' mi cambinga y a su amor me amarraré Un tapio sí y un curucucí Por el tararaki me acompañarán Madrugare de mañanita llegaré Virgencita de Cotocada nos pasida nos ve Un tapio sí y un curucucí Por el tararaki me acompañarán Madrugare de mañanita llegaré Virgencita de Cotocada nos pasida nos ve Un tapio sí y un curucucí Por el tararaki me acompañarán Madrugare de mañanita llegaré Virgencita de Cotocada nos pasida nos ve Virgencita de Cotocada nos ve